¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas Roxas! ¡Suscríbete al canal! 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 la Organización 13 había sido muy estúpida. Él sabía que no tenía escapatoria y por un momento se rinde ante esa realidad. Hasta que Xion viene en su encuentro y le confirman lo que Axel le había revelado. Sólo era una marioneta, una réplica imperfecta de Roxax que ahora había sido reprogramada para absorberle y transformarse en un Sora controlado por la Organización que asegurara su éxito con el plan de construir un Kingdom Hearts. Xion le obliga a luchar porque es consciente de que su sola existencia pone en peligro la vida de su amigo y acaba muriendo en sus brazos mientras le implora que arregle todos los errores que ella ha cometido y detenga los planes de Senna. El hecho de saber que su amiga murió por el bien de Sora generó fuertes sentimientos de rechazo hacia él hasta el punto de odiarle. Con la muerte de Xion, los recuerdos que tenía de ella iban muriendo poco a poco, por lo que, aunque ese sentimiento de odio permaneció en Roxas, ya no podía recordar cuál era el motivo real, aunque más tarde este se sustituiría por el hecho de que era Sora y no él quien debía existir. La muerte de Xion también trajo consigo una nueva habilidad, una segunda llave espada que simbolizaba lo que quedaba de la esencia de Xion a quien ya ni siquiera podía recordar, pero cuyo poder se transfirió a esa segunda llave espada. Con ese nuevo poder y el leve recuerdo de Xion que ya empezaba a desvanecerse, Roxas se encamina para destruir Kingdom Hearts pensando que de ese modo podría devolver la vida a Xion y los tres podrían volver a estar juntos. Sin embargo, un desconocido aparece y le corta el paso. Un chico llamado Riku, quien también parece conocer a Xion, trata de persuadirle para evitar que cometa una locura, pero Roxas no tiene ninguna intención de escucharle y se lanza al ataque. Cada vez que Riku se refería a él como Sora, la ira de Roxas iba aumentando, lo que le confirió una fuerza mayor y acabó derrotando a Riku sin ninguna piedad. Para evitar que Roxas escapara, Riku decidió usar todo su poder y acabó dándole la vuelta al combate, capturándole y metiéndole en un mundo virtual hasta que Sora recuperara todo su recuerdo. Durante los días que estuvo en ese mundo artificial, Roxas por fin pudo experimentar qué se sentía al tener la vida que siempre había añorado cuando trabajaba para la organización. La de un chico normal que podía jugar de forma despreocupada junto a su grupo de amigos, en este caso, Heiner, Pins y Olette. Incapaz de acceder a sus verdaderos recuerdos, Roxas vivió cada uno de esos días como si siempre hubiera estado allí, pero los actos tienen consecuencias y la organización no tardó en notar su desaparición, por lo que los incorpóreos más básicos consiguieron colarse en la ciudad digital para traerle de vuelta. Al mismo tiempo, empezó de nuevo a tener sueños extraños con los recuerdos de Sora y de vez en cuando establecía contacto con una chica llamada Namine por la que comenzó a sentir cada vez más curiosidad, dado que ella parecía saber muchas cosas sobre él que el propio Roxas desconocía. En un momento dado, se reencontró con Axel, quien había sido enviado también por la organización para capturarle y traerle de vuelta. Roxas vuelve a encontrar a otra persona a la que es incapaz de reconocer y que también parece conocerle. En un intento de defenderse, acabó convocando de nuevo su llave espada, generando aún más preguntas. Desde ese punto, todo a su alrededor experimenta distorsiones que terminan asustándole y le llevan a buscar respuestas preguntándole directamente a Namine. Durante el último día de sus vacaciones, en la estancia en la mansión abandonada, ella le revela su verdadera identidad, provocándole un choque de realidad al darse cuenta de que había estado viviendo una mentira. Sus amigos nunca fueron reales y la ciudad a la que consideraba su hogar solo había servido como telón de fondo en este mundo digital en el que habían sumergido sus captores, Riku y Diz. Naturalmente, Roxas estalla en cólera y descarga su ira destruyendo violentamente las máquinas de Diz, al tiempo que va recuperando sus verdaderos recuerdos. Su estancia en la organización 13 y su relación con Axel, quien había sido su verdadero amigo. Roxas se encuentra con él una vez más y, a pesar de que ahora sí le reconoce, se ve obligado a hacerle daño para evitarse capturado y llevado de vuelta a la organización de la que había conseguido escapar. Tras una dura lucha, Axel se retira malherido y Roxas promete que le esperará hasta que vuelvan a encontrarse. Finalmente, acaba dando con Sora, pero Diz aparece ante él y le deja claro el odio que siente por los incorpóreos, a quienes ve como errores que nunca debieron existir y, en el caso de Roxas, como una mera herramienta para conseguir sus fines. Esto provoca nuevamente su ira y acaba atacándole insistentemente, a pesar incluso de darse cuenta tras el primer golpe que se trataba de un orograma. Incluso en su último segundo de existencia, Roxas trata de reivindicarse, de defender su derecho a vivir, pero todos sus esfuerzos se desvanecen en cuanto tiene a Sora cara a cara. En ese mismo momento, entiende con resignación y de manera demasiado brusca teniendo en cuenta su arranque de ira, que debe volver con Sora dado que su misma existencia le pertenece, por lo que acaba renunciando a su propio cuerpo y se deja absorber por él, aunque permanezca en estado latente. Esto demuestra que aún hay una leve resistencia a Sora dado que su propio ser sigue existiendo de forma independiente a su cuerpo original. Y esto se demuestra en ciertos momentos de la historia. Roxas deja entrever a través de Sora leve resquicios de sus sentimientos en algunos puntos, como cuando Sora se marcha de Villa Crepúsculo y se despide de los chicos que le han ayudado al llegar al tren, entendiendo que, aunque jamás conoció a los verdaderos Heiner, Pins y Olet, sintió como real el tiempo que pasó junto a ellos en el mundo digital, lo cual le llena de una tristeza tan grande que hasta Sora acabó externalizándola por medio de las lágrimas. Posteriormente, Sora es testigo de la muerte de Axel, quien había acudido en su ayuda a ser asaltado por incorpóreos menores mientras trataba de alcanzar al mundo inexistente. Axel había comprendido que Sora era la única esperanza de acabar con Semnas y su plan, por lo que decidió sacrificarse para que consiguiera su objetivo. Este hecho provocó nuevamente la ira de Roxas, y el odio que sentía hacia Sora volvió a resurgir. Era la segunda vez que un ser querido daba su vida por Sora, la segunda vez que veía morir a un amigo. Roxas acabó arrastrando la conciencia de Sora hacia su propio interior para combatirle y luchar por el control de su cuerpo. La muerte de Axel fue la gota que colmó el vaso, y Roxas no pensaba tolerar más errores por culpa de Sora. La suya era una batalla decisiva por la que parecía estar dispuesto a todo con tal de recuperar su cuerpo y hacer pagar injustamente a Sora por la pérdida de aquellos que habían dado sus vidas por él. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes y Sora acaba ganando el encuentro, por lo que Roxas no tiene más remedio que aceptar otra vez su derrota y acabar confiando en que Sora derrote a Semna y acabe el trabajo. Tras la batalla final y la consiguiente victoria de Sora, Roxas acaba aceptando su lugar dentro de él y se consuela pensando que, mientras Sora esté junto a Kairi, él también estará junto a Naminé, por lo que parece ser que ha desarrollado ciertos sentimientos transferidos directamente desde Sora debido a que Naminé es el incorpóreo de Kairi. Roxas aprovecha una de las ensoñaciones de Sora y se le aparece para tener una última conversación sobre el pasado. El hecho de que Sora admita abiertamente que es injusto que Roxas carezca de una existencia propia alivia su conciencia y le hace reafirmarse en que las cosas salieron como debieron salir. En un último gesto, antes de fusionarse totalmente con él, decide transmitirle todas las vivencias que tuvo cuando estuvo vivo porque Sora podía sentirla exactamente como él la sintió. Decide compartir su vida con él ante el deseo de Sora de conocerle, y en el proceso acaba fundiéndose por completo. Pero esto, en lugar de aliviar a Sora, le deja vacío y más cabreado al tener que afrontar la realidad de que Roxas no podía existir por sí mismo. O al menos, eso se pensaba. Durante la batalla contra Semnas y Sykes en la Segunda Guerra de la Llave Espada, Roxas se libera del cuerpo de Sora y reaparece justo antes de que Semnas destruya a Xion para salvarla a ella y a Li de la amenaza de su antiguo jefe. El motivo por el que supuestamente Roxas pudo aparecer en carne y hueso es que, a pesar de que Sora estaba noqueado, parece que pudo utilizar el poder de despertar que adquirió en algún momento para sacarlo de su cuerpo, cosa que no sé exactamente qué tipo de relación tiene. Y además, casualmente, también habían enviado un cuerpo vacío creado con anterioridad por Semnas para que Roxas lo ocupase en el momento justo. Tras eliminar la amenaza, los tres se reencuentran al fin y Roxas abraza a sus amigos como si fuera a perderles de nuevo. Aunque… se supone que esa Xion no debería acordarse de él porque es una nueva Xion, ¿no? Y… se supone que Roxas ya se había fundido completamente con Sora, primero en Kingdom Hearts 2 y luego en Dream Drop Distance, así que… no debería asistir de forma independiente en Sora, ¿no? Roxas ha demostrado tener gran voluntad en numerosas ocasiones, además de poca paciencia y un fuerte temperamento. Sin embargo, a pesar de estas características y del viaje que hemos hecho con él, existen una serie de aspectos que no llegan a cuadrarme con lo que él nos ha contado. Tal vez fuera la falta de tiempo, la urgencia de la situación… pero el odio que Roxas sentía hacia Sora, teniendo en cuenta que estaba bien fundamentado porque sus razones tenía para estar cabreado con él, aunque no lo mereciera porque realmente Sora no había hecho nada, acaba desapareciendo de la noche a la mañana y su posterior aceptación de su destino no es concordante con esas ganas de vivir que había demostrado en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando lucha contra Riku para no ser capturado o cuando se encara ante las duras palabras de Diz. Todo eso se esfumó repentinamente tras cruzar un par de golpes en el interior de Sora. Esa ira que había estado alimentando producto de haber perdido a sus dos amigos desaparece en el momento en el que pierde con Sora. Y no solo eso, sino que justo después abandona al momento la idea de luchar por su propio derecho a asistir y se rinde ante la realidad de que es un mero incorpóreo de Sora y que debería estar donde está, dentro de él. Esto se podría traducir perfectamente en que se ha dado un proceso de madurez en el que Roxas entiende y comprende la situación de Sora, consigue superar resentimiento hacia él al darse cuenta de que realmente no tenía la culpa de que sus amigos murieran, y en última instancia aceptar que debe volver a donde pertenece. El problema de todo esto es que se produce en apenas unos segundos en una sola pelea, donde se nos está diciendo que los golpes son capaces de hacer entrar en razón a las personas, y que en cuestión de segundos se puede llegar a madurar. Las situaciones que ha vivido Roxas, la manipulación por parte de Semna, los secretos que Asa le había ocultado sobre lo que estaba pasando, el hecho de descubrir que Sion es una réplica hecha para sustituirle, y que posteriormente le había morir en sus brazos por su culpa, y la muerte de Axel para conseguir que Sora siguiera adelante, generan una serie de emociones que no pueden superarse de la noche a la mañana, y más teniendo en cuenta que Roxas es un niño de 14 o 15 años. Teniendo esto en cuenta, el cambio de actitud de Roxas es demasiado repentino. Le ha faltado tiempo para madurar y ser consciente de que lo que ha originado estas situaciones no ha sido Sora de manera directa, sino que se han producido a raíz de su existencia, pues el verdadero culpable siempre ha sido Semna, persona por la que Roxas jamás ha demostrado nada más allá del debido respeto por ser su superior y por haberle acogido cuando no tenía dónde ir, cuando en cierto punto era consciente de que quería deshacerse de él. La ira natural que debería sentir hacia Semna jamás se hace patente, y en mi opinión personal, es algo que se desaprovechó y se perdió en el tiempo. Ni siquiera en su batalla contra él durante la Segunda Guerra de la Llava de Espada muestra la actitud que debería tener cuando se le concede al fin la oportunidad de hacer frente a su antiguo jefe. Al contrario, se le ve sereno, no parece la misma persona. Tengamos en cuenta que Roxas es alguien muy temperamental, y que siente sus emociones con mucha fuerza. Si me preguntáis a mí, debieron darle tiempo para madurar, el tiempo necesario para entender que Sora no era su verdadero enemigo, porque tengamos en cuenta que en el momento en el que vio morir a Axel, Roxas no duró un segundo en encararse con Sora para tomar el control de su cuerpo, por lo que entiendo que esta unión entre ambos aún no se había producido completamente debido a que seguía estando resentido con él, además de tenerle envidia, y está completamente justificado. Por otro lado, entiendo que poco puede madurar estando encerrado dentro de una persona y sabiendo que jamás volvería a vivir como un ser independiente. Roxas tuvo que renunciar a su propia vida en favor de Sora a pesar de estar en contra no solo de querer unirse a alguien a quien odiaba, sino además de tener que renunciar al propio hecho de existir. Olvidó sus deseos de forma demasiado brusca, y eso es lo que más me choca de él. Lo que pasa a partir de Kingdom Hearts 2 en el de antes, no sabría ni cómo interpretarlo, porque no paran de marear la perdiz diciéndonos que se ha unido completamente a Sora, pero en el siguiente juego no parece totalmente unido, y así hasta que acaban dándole el final Disney. Lo último que tengo que resaltar son los sentimientos que empieza a tener por Namine, una chica a la que no conocía de nada, a la que ha visto en contadas ocasiones y por las que también repentinamente empieza a sentir algo solo porque él es el incorpóreo de Sora y ella el de Kairi. Su historia nos ha dejado claro que él es un incorpóreo que puede pensar y sentir de manera independiente y diferente a la de su ser real. Por más que Roxas pertenezca a Sora y tenga conexión directa con él y sus sentimientos y recuerdos, por sí mismo jamás sintió nada hacia Namine o Kairi, ni siquiera ha pasado el suficiente tiempo con ella como para que pueda darse un posible romance. Las típicas teorías que hay al respecto es que podría haber transferido los sentimientos que tenía hacia Sion, podría haberlos transferido hacia Namine o hacia Kairi, pero la otra teoría por la que yo me decanto es que realmente la conexión con Sora contaminó la forma de pensar de Roxas hacia Namine y por eso al final le dieron otro final Disney. Con esto acabamos nuestra sesión de la Hora del Café. Doy gracias a Roxas por haber quedado conmigo para hablar de su historia y poder comprender un poco mejor de dónde le vienen esas ganas de querer vivir. Su historia nos ha enseñado a valorar más la vida que tenemos y la de los demás. El solo hecho de existir y poder compartir esa vida con otro es algo que debería tenerse más en cuenta, así como ser sincero en una amistad. Y gracias a vosotros por estar aquí en otra sesión de café. De verdad que me alegra la buena acogida que está teniendo esta sección del canal y que no os quepa duda de que habrá muchas más sesiones. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.